Seamos la historia Por Roxana Puche En Más Vale Magazine Hoy amigos en Seamos la Historia La escarapela y la bandera nacional Nuestros símbolos más emotivos La escarapela de la Argentina Es uno de los distintivos nacionales que fue Algunos afirman Blanca con el centro celeste Instituida por un decreto del primer triumbreato argentino El 18 de febrero de 1812 A solicitud exclusiva de Manuel Belgrano Para diferenciar a sus soldados de los realistas Pues todos estaban uniformados Con igual vestimenta Los colores azul celeste y blanco Tienen varios orígenes Vamos a contar algunos Derivarían del escudo de la ciudad de Buenos Aires Creado por el gobernador Laris En 1649 Este escudo figuraba en la fachada Del consulado de Buenos Aires Creado en 1794 En el que Belgrano trabajaba El color celeste del cielo Pero dicen también que es el color del manto de la Inmaculada Concepción Así como también era combinado con el blanco El color de la Casa de Borbón Específicamente de la Orden de Carlos III Una versión afirma que los colores blanco y celeste Fueron adoptados por primera vez Durante las invasiones inglesas Se acuerdan 1806-1807 Por los patricios El principal cuerpo de milicia urbana del virreinato del río de la Plata Y que luego empezaron a populizarse entre los porteños Aunque también se afirma Que otros cuerpos milicianos criollos Como los úsares de Pueyrredón Habrían utilizado escarapelas Con los colores azul, celeste y blanco Obtenidas de dónde? Del Santuario de la Virgen de Luján A las que llamaron Medidas de la Virgen Porque eran de la misma altura de aquella Y de los colores de su manto y túnica Pero la verdad No existen constancias documentales al respecto Se afirma también que la escarapela argentina Fue utilizada por primera vez Por un grupo de intrépidas damas De Buenos Aires, esposa de muchos de los militares Al presentarse en una entrevista Con el entonces coronel Cornelio Saavedra Jefe del cuerpo de patricios Y escucha la fecha El 19 de mayo de 1810 Para exigirle que se mueva Que había llegado la hora de actuar La tradición considera que la escarapela argentina Surgió por lo menos Entre los días 22 y 25 de mayo de 1810 En esas fechas de la revolución de mayo De la semana de mayo Los patriotas llamados chisperos Cuyos jefes más notorios Eran Domingo French y Antonio Luis Beruti Repartían cintas Cintillos Entre los adherentes a la revolución La versión más sostenida Señala que French y Beruti repartieron El 22 En la Plaza de la Victoria Cintas blancas con una estampa de Fernando VII Y el día 25 Le añadieron una cinta roja Y el significado de las cintas blancas Era espacio-unión Y de las rojas La guerra Dos alternativas probables Para nuestra revolución Sin duda El color de los revolucionarios Fue el blanco Como lo era el pañuelo Que Belgrano Estratégicamente Agitó por una ventana Del cabildo abierto Del 22 de mayo Para que los partidarios Renunidos en la Plaza Ovacionaran o repudiaran Al orador de turno Y en definitiva Fue Mitre Cuando escribió Su primer libro de historia argentina Quien imaginó A French y Beruti Repartiendo cintas blancas Y celestes Al crearse La morenista Sociedad Patriótica En marzo de 1811 Como opositora A la facción savedrista Que era mayoritaria De la Junta Grande ¿Se acuerdan? Moreno se va Lo asesinan Queda Saavedra Al mando de todo Incorpora a toda la gente Del interior se forman La Junta Grande Eran todos savedristas Los demás Los morenistas Habían volado todos Sus miembros Quisieron Utilizaron cintas Azules celestes Y blancas Como distintivos En sus sombrerosos Solapas Para identificarse De los savedristas El grupo Se reunía en el café Del catalán Pedro José Marco Así se llamó En realidad Era Malco El apellido Así que el café Era de Malco Desde enero de 1811 Y fue disuelto Durante la revolución De los primeros días de abril Saavedra En esa oportunidad Esa revolución Que en realidad Dice que lo apoyaban a él Hizo encarcelar A más de 80 jóvenes Que utilizaban escarapelas Celestes y blancas Ante el temor De que estallara Una revolución Y en el interrogatorio A que se lo sometió Se les preguntaba ¿Qué sabe usted De la escarapela Blanca y celeste? Tras la caída De Saavedra Y la asunción Del primer trumirato Dominado por sus opositores Mediante una nota Ahí es donde llega El pedido De Manuel Belgrano Solicitando que se estableciera El uso de una escarapela Nacional Así que fue así Que el 18 de febrero De ese año El gobierno Resuelve reconocer La escarapela nacional De las provincias unidas Del río de la plata Con los colores blanco Y azul celeste Aboliendo la roja Por lo que Belgrano La adopta A fin de febrero Y días después Crea la bandera Con los mismos colores Y a orillas del Paraná La hizo por primera vez Después fue jurada Solemnemente En la actual provincia De Salta Por el ejército Del norte Bajo el mando De Manuel Belgrano En los márgenes Del actual río Juramento En la provincia De Salta Dije Donde días después El 20 de febrero Fue la batalla A favor nuestro Flamearía por primera vez En el campo De batalla Como representación De las provincias unidas Del río de la plata Obteniendo una victoria total Frente al ejército Realista El diseño definitivo De la bandera oficial La estableció El congreso de Tucumán En 1816 Belgrano da cuenta Al trumbirato El mismo año Del acto De la creación De la bandera El día 27 de febrero Y escribe Siendo preciso Enarbolar bandera Y no teniéndola La mandé a ser Blanca y celeste Conforme a los colores De la escarapela nacional Ya se darán cuenta Por las fechas Que menciono Que fue un invento En nuestra historia Cuando contaron Nuestra historia Porque la bandera No pudo estar nunca Ni en la batalla De San Lorenzo Sencillamente Porque no estaba creada Y San No estaba creada No estaba divulgada Y San Martín Peleó con bandera española El único instintivo Que tenían los granaderos Eran sus aritos ¿Recuerdan? Tampoco fue La bandera Del ejército De los Andes Pues tuvieron bandera propia Y a Perú El general San Martín Portó la bandera chilena La bandera roja y gualda O sea Dorada Amarilla Roja y amarilla Flameó en nuestro fuerte Hasta 1815 Y hasta el propio Guillermo Brown Defendió el río de la plata Con una bandera blanca Cruzada por una X azul Como la escocesa Los gobernantes De las provincias unidas Durante varios años Se negaron a darle Vigencia oficial Pues la nueva bandera ¿Qué podía demostrar? Justamente era Un acusador Indicio De la ruptura definitiva De los antiguos vínculos Con España Acontecimiento Que no querían dar A conocer Oficial y públicamente ¿Para qué? Para no enemistarnos Fundamentalmente Con Gran Bretaña Que en esos años Era aliada de España En contra de Francia Obviamente Aunque también En las sombras Era protectora De nuestras aspiraciones Y enarbolar Bandera propia Hubiera significado Tirar por la borda Todo ese trabajo ¿Se acuerdan? La máscara De Fernando VII El gobierno nacional Le escribe a Belgrano Previéndole el uso De la bandera Ordenándole Que la ocultara Disimuladamente Que la reemplazase Por la usada En la fortaleza De Buenos Aires La española Como Belgrano Partió hacia el norte Para hacerse cargo Del ejército Y no toma Conocimiento De esta orden Luego de avanzar A San Salvador De Jujuy En el segundo Aniversario De la revolución O sea El 25 de mayo De 1812 Celebra este Elocuente 60 y pico Colorados En el segundo grano. Buchar, que participó heroicamente en la batalla de San Lorenzo entre los granaderos, se alistó en la joven armada argentina y obtuvo patente de corzo, ondeó nuestro pabellón en California y Monterrey. Tras sus campañas contra los realistas, inspiró las banderas de El Salvador, Honduras y Nicaragua, siendo la de Guatemala una variación de la misma, al igual que la de Costa Rica. ¿Qué pasó con la nuestra? El director supremo Martín de Puerredón definió en su momento la bandera menor, con la guarda celeste y blanca, y la mayor, incluyéndole el sol de mayo, el sol inca, que representa la revolución de mayo, y es un sol figurado con rostro humano, de color oro amarillo, con 32 rayos, 16 flamígeros apuntando o girando en sentido horario, y 16 rectos colocados alternativamente, según diseño de la primera moneda argentina, aprobada por la asamblea del año 13. El celeste se oscureció en la época del gobierno de Juan Manuel de Rosas, con motivo de que los unitarios se identificaron con el color celeste, y en cada ángulo tenía un gorro frigio colorado. En 1938 se celebró por primera vez el Día de la Bandera, eligiéndose la fecha del fallecimiento al general, 20 de junio, y la única norma legal sancionada con referencia a la bandera fue en el año 1985, que estableció como única la celeste y blanca con el sol en el centro para todos los argentinos. No hay más bandera menor ni bandera mayor. Espero que les haya resultado interesante. Voy a publicar en mi Twitter, arroba Roxana y en Bajo Puche, algunos modelos de las banderas que fueron sucediéndose. Hasta la definitiva. Un abrazo y hasta la semana que viene.